Sí, una medida realmente de contundencia nacional. El Congreso que se llenó ayer en Buenos Aires de la Conada Histórica definió un par de una semana de duración, desde el lunes 25 al sábado 30 de marzo, con una aplicación en las 22, 23 universidades de las cuales sus gremios dependen de la Conada Histórica. Decimos contundente porque claramente lo resuelto nacionalmente superó seguramente el mandato que teníamos como asociación de base de ADUNS de nuestra Asamblea. Nosotros proponíamos como inicio del plan de lucha que realmente es de la docencia universitaria, celebrar o convocar a paros de 48 horas semanales rotativos. Pero bueno, yo creo que claramente hay que, a veces digo, las resoluciones tienen poco que ver con lo que uno resume nacionalmente, pero bueno, es nuestra federación a la cual estamos adheridos y a la cual expresamos esta posición con el voto y justamente con la expresión. Pero bueno, llevaremos a cabo la medida de fuerza. Seguramente habrá situaciones especiales, como está sucediendo con las compañeras maestras de la primaria del jardín de infantes de nuestras escuelas, que dada el inicio, el pronto, hace poco que comenzó el ciclo de inicio lectivo, su medida de fuerza va a verse reducida en la semana y haremos actividades de coordinación durante toda la semana, pública con los estudiantes y fundamentalmente con los docentes bonaerenses, que también tienen estipulada una medida de fuerza que no tiene fecha de 48 horas para la semana que viene. Hay un nuevo plenario de secretarios generales de la Conado Histórica el viernes 29, o sea, el viernes que viene, donde se va a evaluar la medida de fuerza y se va a decidir cómo continuar.